¡Vice Paseo Navideño! ¡Vamos con Maurito! Estamos participando en la 14ª versión del Vice Paseo Urbano. En este caso hemos dominado este Vice Paseo, el Vice Paseo Navideño, por las fiestas de fin de año. Vamos todos para Maurito, ¿no? Más de mil ciclistas que se han apersonado a este lugar han traído su regalito para llevar ese regalito a los niños que viven en las comunidades de Maurito y su entorno. Es muy importante, el recorrido que vamos a hacer es de 21 kilómetros, desde la Plaza del Mechero en la zona del Plan 3000 hasta la Plaza de Maurito y la Plaza de Maurito de retorno a este mismo punto de partida. En total son 42 kilómetros, esta actividad es una actividad gratuita, solo por esta vez hemos pedido a cada uno de nuestros amigos ciclistas que traigan un regalito para llevarle una sonrisa en esta época de fin de año a muchos niños que lo necesitan. Hemos tenido brigadas médicas en el Mechero en el inicio, hemos tenido brigadas médicas en el tramo, estamos brigadas médicas acá en Maurito, usando siempre lo que es el barbijo bien protegido, el alcohol en gel al 70% y también en gel, el uso de gafas. Entonces estamos en todos los eventos, esa siempre ha sido la normativa del gobierno autónomo municipal de poder brindar a la ciudadanía apoyo en bioseguridad para levantarnos como Santa Cruz se merece. Santa Cruz se levanta con eventos deportivos, con salud, con cultura. Es muy importante tanto para la salud como para desestresarse, para salir a respirar un poco de aire y olvidarse de todas las cosas, ¿no? Primero respiramos bien, tenemos buena salud, o sea, practicar cualquier actividad física es buenísimo, y más ahorita para lo del COVID, que es indispensable. Además de alimentarnos bien, tenemos que tener muy buena actividad física. El ciclismo es muy importante porque te regula el sistema inmunológico y te ayuda en varias enfermedades que ahorras también, vas a ahorrar plata en bici. Si gastas en bici, ahorras plata en tu salud. Podemos aportar con lo que es deporte y ayudar a lo que es el medio ambiente, ¿no? Que es un medio de transporte mucho más amigable con el medio ambiente. Animar a los demás vecinos que puedan meter a este deporte, ¿no? Que es un bonito incentivo. Sí, amigos. Arriba que son la institución de la revuelta. Muchísimas gracias. Gracias a los premios. A ver, el grito de esta guerra. Estamos muy chochos con el corazón alegre porque fue un éxito esta actividad. Vamos para Paurito, era el nombre, y pues todos los ciclistas se podían inscribir y las personas que no pertenecen a un club también entregan un regalito para alegrar el corazón de cada niño que está aquí presente y lo hemos hecho. Todos los papás o la mayoría de los papás han recibido su barbijo y están siendo concientizados para que nos podamos cuidar. Esto ha sido un éxito y al año los esperamos en esta actividad llamada Vamos para Paurito. A ver, el grito de esta guerra. Gracias. 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 Gracias.